Música Fuimos a competir a lo de sur, que para el que no es del ambiente no lo sabe, que es la categoría máxima, en la categoría máxima la senior, con 25 atletas, de los cuales solo 7 eran senior y el resto eran algún junior, sub-23 en el primer año y sub-23 en el segundo año. Efectivamente, estamos en pleno recambio natural y formándose a los futuros senior. Realmente en todas las disciplinas se habla para tener un patrón general, un ciclo olímpico, cuatro años formar a cualquier deportista de élite y en el remo lleva más tiempo. No obstante, nosotros habíamos hecho una proyección de poder obtener 10 logros, 10 medallas y no llegamos por dos. No nos favoreció por características de los chicos, estos jóvenes, que algunos todavía no están tan expertos en remar con viento, con ola. Vuelvo a insistir, estoy hablando de un singlista que corrió un senior que tiene 20 años, o sea, está formándose. Y así mismo logramos 8 logros, tuvimos 2 abajo. Pero hay una reflexión que con esto sirve como ejemplo y los que son del ambiente me lo van a entender perfectamente. Los votos insignias generalmente son el 8 o es el cuádruple masculino. Tomemos como referencia el cuádruple masculino y tengamos en cuenta que en el 2019 ganamos un Panamericano por fotofinish a Uruguay con cuatro logros tremendos que eran los Rosso, Ariel, Suárez y Murillo. Murillo, exactamente. Cuatro consagrados. Ahora volvimos a perder por casi dos segundos con un Uruguay con un bote que tenía un solo senior y tres sub-23. Creo que con eso el que no quiera entenderlo, bueno, ya quedan en el pensamiento de cada uno.